Cuando personas han venido a gritarnos y de pronto alguien me está viendo ahora mismo de las personas que vienen a gritarnos, quiero decirles que los escuchamos, escuchamos sus gritos cuando nos nombran, tanto a los galácticos como a los papillentes, siempre los escuchamos. Es más, nosotros a veces también gritamos, pero seguramente no se oye, mandamos saludos desde acá, pero seguramente no llegan porque estamos muy encerrados, pero sí les mandamos saludos. Y hace días vinieron a, yo cumplí años el viernes, yo cumplí años el viernes, cumplí 35 años acá dentro en la casa, no sé si vieron las imágenes, pero alguien vino y quiero mandarle un saludo, un besito y de agradecimiento sobre todo, porque alguien vino a desearme feliz cumpleaños. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a esa persona o si eran varias personas, porque aquí no sabemos, pero gracias, si me están viendo por venir a desearme el feliz cumpleaños, de verdad que lo aprecié muchísimo. Fue hermoso escuchar ese feliz cumpleaños, así que un besito. Es que estoy, no sé si de aquí a allá seguramente se ve y la gente, y se escucha. Entonces, si hay alguien viéndonos por VIX, que sepa que estamos aquí conectados, pero yo a veces no hablo porque siento que no se va a escuchar. Y mira, yo prefiero así a larga distancia que pararme en el frente. ¿Sí? Sí, más libre. Más cómoda. Y de todas formas quiero que sepan que si a veces no hablo o no hablamos, bueno, hablo por mí, es porque me quedo tímida, yo hoy me quedé en shock. Sí, pues porque historias por contar y muchas. Claro. Sí, pero en este momento yo estoy asimilando, estoy asimilando lo que está pasando. Lo que está pasando. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, yo ahorita me metí al beauty y yo puedo, a mí me... ¿Sí te sientes el tema? Sí, me siento muy cómodo, pero lo que hago es, por ejemplo, compartir cómo me siento, contar un poco, desahogarme. Yo creo que a veces es desahogarse desde la tranquilidad o hablar, ¿no? Entonces yo me siento y les digo, por ejemplo, quiero contarles cómo fue el día de hoy, lo que hicimos. Quiero contarles que hoy para los galácticos fue muy bonito las votaciones, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un día difícil porque... Y ahí empiezo. Ok. Natural, o sea, como si estuviera hablando con los amigos que están ahí afuera viéndonos, porque son amigos que nos están viendo, entonces... Sí, no, ellos saben, yo tengo mis momentos. Hoy, por ejemplo, que lavé el baño, yo no hablé con ellos, pero yo sentía conexión. Sí. O sea, yo sé que están al otro lado, es que no sé, es como que... A veces me quedo corta de palabras, pero no. Ustedes saben que firmes. Re-fi-mes. Re-fi-mes. Sí, yo les agradecí por parte de los tres y les dije que mañana es un día, pues que sí o sí sabemos que un galáctico va a estar en la placa, pero al mismo tiempo entendemos que cualquiera que sea de los tres, vamos a estar los otros o van a estar ustedes apoyándome a mí o a ti o a Julián y vamos a estar ahí, y que es muy bonito lo que ha pasado esta semana, porque de verdad sentir, si hasta el momento no hemos estado en la placa es porque de cierta manera la gente nos está apoyando muchísimo. O sea, hay un fuerte apoyo ahí y de verdad muchísimas gracias. Entonces, eso es lindo. ¿Cómo compensar, no? Yo creo que compensar. ¿Cómo retribuir? ¿Cómo retribuir? Agradeciendo primero, agradeciendo y segundo, seguir siendo lo que hemos sido, porque si nos han votado y nos han apoyado es porque hemos sido las personas que somos y de cierta manera esa continuidad y esa confianza que nos han depositado, no defraudar a nadie, sino seguir así. Y si salimos, cuando salgamos de acá, poder hacer un evento masivo con toda la gente, que puedan venir a saludarnos, que podamos verlos, que podamos conocernos. Eventos, eventos. Eso sería maravilloso. Sí, porque la gente se apasiona. Sí. O sea, yo estoy un poco tímida, agradecidísima, porque yo... Estamos en la placa. Sí. O sea, van cuatro días, somos tres y ninguno está en la placa. Eso significa que lo estamos haciendo bien. Sin embargo, realmente no dimensionamos lo que está pasando afuera. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que desde la humildad reconocer que lo estamos haciendo bien. Ok. ¿Sí me entiendes? Pero yo sé que hay más. O sea, cuando salgamos vamos a entender la magnitud de lo que hemos hecho. De lo que hemos hecho. Del mensaje que hemos enviado, de lo que hemos... Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal. Donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.